amigos de la muchita espero que todos se encuentren muy bien los saludos como siempre su amigo con toda la información comentarios análisis entrevistas transmisiones lo que a ustedes les encanta todo lo del américa y además de eso los premios que también son de la médica para aquellos que no se suscriban al canal que activen esa campanita eso es lo que tienen que hacer ustedes activan esa campanita youtube les avisa cuando el sorteo en vivo contestan una pregunta y así de sencillo gana ya hemos tenido más de 30 ganadores y seguiremos entregando premios para todos ustedes el próximo sorteo que se viene es para que puedan acompañar a la américa de cáncer pascual en cuadrangulares así que aproveche a nosotros nos ayudan de una vez muchachos no olviden me gusta al otro sigan nuestras redes nosotros tenemos en facebook el grupo y la página de la mechita pasión de un pueblo twitter arroba la mechita 11 y mi twitter personal arroba jairol artes no olviden además que nos ayudan con un like en este vídeo no pasen viendo el vídeo sin dejar el like denle me gusta me gusta me gusta compartan el vídeo en sus redes sociales en whatsapp grupo de whatsapp de la américa en facebook twitter y también muchachos háganlo en con sus amigos recomendando este canal bueno muchachos ayer digamos que el último partido americano todos contra todos un partido que no nos gustó a mí siempre preguntan creo que está a la altura de ese partido que se perdió ante santafé en bogotá donde realmente américa hizo muy poco ayer fue casi que igual yo a la américa le conté solo un remate directo al arco que fue el de arian ramos cierto y bueno desafortunadamente se fue la opción de ser cabeza de cuadrangular no se le pudo dar una alegría a las madres que fueron ayer al pascual bueno se dio lo de franco leyes muchas situaciones muchas situaciones que no fueron las mejores para este partido y que hay que mejorarlas ok guimaraes habló sobre el tema la verdad pues el caso de leyes buscó sacarse a sacar la quinta amarilla para entrar a los cuadrangulares limpios ya así no jugaría esa última fecha lo intentó pero creo que a ley lo que lo mató es que tenía problemas ya con ese jugador del caldas venían alegando golpeándose y se le fue la mano ya y obviamente esto ha causado molestia en guimaraes los hinchas nosotros como hinchas también y pues él se refirió a todo esto en rueda de prensa después de hablar del cero cero yo si les quiero decir algo en este caso considero que a leyes tampoco hay que crucificarlo ni decir que lo peor del mundo no cometió un error ahora hay que quitarse darse la tierrita levantarse y seguir ya decía guimaraes que para él no fue el mejor partido este partido de américa ya que se perdieron muchos balones y se tuvo muchas y se fue muy impreciso en los pases que es algo no normal en el equipo inclusive en ese medio campo ya entonces que eso que se vio hoy en una alerta para todo el equipo de cara a los cuadrangulares es difícil mantener el nivel de estamina según decía él cuando se llega o se logra un objetivo pero este tipo de situaciones tenemos que mejorarlas o sea hay que estar diciendo que básicamente no estaban tan concentrados en el partido de ayer los muchachos es claro ya y que también la presión que le hizo el caldas arriba los perjudicó perjudicó a la américa ya sobre adrián ramos ustedes saben que adrián ramos lo ubicaron ayer en una posición que hace rato no hacía que es la de estar como 9 ya él decía que desde el cuerpo técnico lo quieren ver como 9 y por la ausencia de Facundo Suárez lo ubicaron ahí que además ver cómo puede entrar al engranaje del equipo en una posición distinta o disimil a cuando está atrás del 9 ya que fue para ellos importante poderlo ver y de acuerdo a eso tomar decisiones cuando arranquen los cuadrangulares yo en ese caso les digo yo no creo que Guimarães vaya a cambiar en nada lo que ha hecho cuadrangulares él no va a cambiar el tema él no va a cambiar el tema él está casado con su línea de 3 y ahora y en perros cuadrangulares no se va a poner a cambiar y una de las cosas que no va a cambiar es poner a ramos de 9 cuando lo tiene jugando detrás del 9 que es Suárez sobre el tema de Leis comentó que el propio Leis le pidió disculpas a los compañeros a todos que hay que esperar la sanción que hay que empezar a darles minutos a los jugadores que están en esa posición en ese caso Lucho Paz, Pilo Mosquera que incluso van a jugar el próximo partido ante Bucaramanga y que por eso se les puso el cambio hoy ya como revulsivo porque él sabía que finalmente él iba a jugar contra Bucaramanga y le preguntaron por la irregularidad que en la primera fase siempre ha sido un equipo muy agresivo y ofensivo que por eso algunas en algunas ocasiones el rival tiene opciones que por ejemplo Sol en Ovoa solventó muy bien y que se va a esperar siempre el máximo rendimiento de todos los jugadores del equipo que ahora se viene la oportunidad de jugar seguido, ustedes saben que se empieza a jugar domingo, miércoles domingo aquí ya es otra la situación y reducir los errores rápidamente para esa fase y que bueno, hay que esperar el sorteo, ver el grupo que toca y reducir errores entonces yo creo que los errores hay que trabajarlos América va a tener una semana larga, aprovechar con lo que sería ante el Caldas y revisar porque ya sobre la marcha de los cuadranulares es un poquito complicado pero igual, vemos ahí lo que piensa Guima de cómo ha estado la situación y yo quiero leerlo a ustedes ¿qué opinan de todo esto? ¿Guimaraes cambiará en algo para cuadrangulares o seguirá con el mismo planteamiento? leo todos sus comentarios, si les ha gustado este vídeo regálenos un like compártanlo en sus redes sociales y sigan las nuestras no siendo más muchachos, me despido, les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto